El viernes 9 comienza la segunda edición de esta actividad de Reafirmando Vocaciones. Estamos esperando a estudiantes, tanto de los estudiantes del secundario, de sexto y séptimo año de escuelas de la región y de la ciudad. Preparándonos, estamos esperando con todos, están trabajando los ocho departamentos de la facultad con distintas actividades. El objetivo de esta actividad es que los estudiantes puedan tener una experiencia en nuestros departamentos, más allá de las experiencias que van a tener con respecto a las carreras, pero una experiencia de pasar toda una mañana o toda una tarde, porque se hacen en doble jornada, con actividades propias que realizan los docentes, los estudiantes, los graduados y también los estudiantes y en algunos casos los no docentes, que hacen al quehacer del científico. Este proyecto de la facultad hace tiempo se viene desarrollando. ¿Cuál es la respuesta de los chicos, de los docentes que los acompañan? Ya este es el segundo año que cambiamos, si bien el objetivo es el mismo, cambiamos la modalidad. Es decir, la idea es que el estudiante reafirme su vocación, así, en una carrera de exactas, poniendo manos a la obra, como le decimos, porque ellos experimentan toda una mañana o toda una tarde con actividades propias de la carrera. Entonces, eso realmente va a reafirmar si les gusta la carrera o la disciplina en algunos casos o no. Entonces, pueden pasar un día entero, les doy algunos ejemplos, por ejemplo, ciencias naturales, hace toda una actividad de toda la mañana de ir a la laguna de acá de la universidad, toman muestras, vienen al laboratorio, procesan las muestras, sacan sus resultados. Es decir, desde el planteamiento del problema hasta la obtención del resultado. ¡Gracias! ¡Gracias!